¿Qué tipo de persona sensata cambiaría un componente económico, confiable, liviano y simple por otro costoso, complejo, pesado y que necesita más tensiones? Creo que aunque no todos lo admitirán, dada la oportunidad, muchos ciclistas lo harían. No han pasado tantos años desde que cambiamos nuestras simples, confiables y muy rígidas bicicletas de montaña por articulaciones, pivotes, chocs, rodamientos, barras, válvulas y resortes. Todo ocurre por un motivo y quizás la transición a las suspensiones nos estaba preparando para introducir al deporte estas maravillosas sillas de escritorio glorificadas. En este video revisaremos qué son, para qué sirven, cómo se usan, por qué creo que tuvieron el éxito que tienen y les contaré un poco sobre el modelo que llevo usando desde hace ya más de 4 años. Un dropper post es un tubo de asiento retráctil para tu bicicleta que funciona prácticamente igual que una silla de escritorio. Se presiona una palanca para hacer que suba por sí solo y luego para bajarlo presionas la misma palanca mientras bajas el asiento con tu peso. En mis tiempos yo pedaleaba de pie en una bicicleta de descenso de 24 kilos con el asiento topado abajo y una transmisión enfocada en la bajada. Los cambios eran duro, más duro y mucho más duro. Desde que yo era niño el tiempo no ha pasado en vano y ahora mi bicicleta pesa 2 tercios de lo que pesaba mi primera bicicleta doble suspensión. Aguanta chancacazos impresionantes y en términos de transmisión tiene un rango tremendo que va desde muy adecuado para subir hasta bastante decente para bajar. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que estos fueron los factores principales que pusieron al tubo de asiento retráctil hoy en día en casi todas las bicicletas de trail o enduro como un componente casi que necesario. Lo que puedo hacer con mi bicicleta de enduro hoy antes solo era razonable hacerlo con una bicicleta de descenso porque las naves antes denominadas All Mountain muy probablemente con el abuso se partían. Las transmisiones también han cambiado y pasamos del plato único enfocado solo en el descenso a un plato único con un piñón gigante que te permite subir y bajar. Todos estos cambios nos dejaron con una bicicleta tremendamente capaz pero le faltaba algo. Hace no mucho tiempo la única manera de activar los superpoderes de una bicicleta de este estilo era parar, bajarte, sacar una llave Allen o soltar la mariposa y ajustar la altura del asiento. Creo que la base del verdadero tuning en el mundo de las bicicletas se puede reducir a la altura del asiento porque lo que quieres es que el motor funcione lo más eficiente posible y con el motor me refiero a tus piernas. Dolor me da ver personas pasar pedaleando cuesta arriba con el asiento abajo. Como no desearía andar con las bielas del motor de mi vehículo dobladas no le deseo a nadie lesionar sus rodillas y piernas por pedalear con las rodillas muy flectadas por una altura incorrecta del asiento. Lo que me ha funcionado muy bien a mí para encontrar la altura correcta es apoyar el talón del pie en el pedal en su posición baja con la pierna estirada mientras estás sentado con las caderas niveladas. 3 centímetros más arriba y vas a estar tratando de alcanzar los pedales o 3 centímetros más abajo y se te van a doblar las bielas. Volviendo al tema, ¿por qué querríamos subir y bajar el asiento de manera remota? Básicamente porque en la montaña rara vez vas a andar por terrenos planos y así como para subir queremos el asiento a la altura correcta en la bajada queremos bajar bastante el asiento para desbloquear todo el potencial de la bicicleta liberando espacio para poder amortiguar con nuestras piernas y poder mover nuestro cuerpo con mayor facilidad arriba de la bicicleta. Ya entendiendo esto, usar el dropper en el cerro es tan simple como saber en qué momento subir o bajar el asiento. Para subir o pedalear en planos lo mejor es ir con el asiento arriba a la altura adecuada para tu cuerpo. Así vas a estar usando tus piernas lo más eficiente posible, reducirás la fatiga y aprovecharás al máximo tu energía. Unos metros antes de llegar al inicio de la bajada, presiona la palanca del dropper y baja el asiento con tu peso. Asegúrate de dejarlo topado abajo para que te permita el máximo de maniobrabilidad mientras al mismo tiempo pasas cambios a uno más adecuado para las velocidades de la bajada. Poder hacer esta transición sin tener que detenerte es probablemente lo que hace que cualquier ciclista valore este componente. En un caso práctico, si por ejemplo voy bajando con el asiento abajo y me toca pedalear un repecho, voy a considerar cuántas pedaleadas tendría que mandarle para aguantar hasta llegar a la próxima bajada. Ya que si estoy con energía puedo simplemente pedalear de pie, o si voy con las piernas de lana puedo rápidamente subir al asiento, cubrir más distancia sin desperdiciar tanta energía y volver a bajar el asiento unos metros antes de la próxima bajada. Uno de los usos más divertidos es la posibilidad de poder bajar el asiento antes de algún obstáculo con el que quieras saltar o mover la bicicleta de manera ágil. Creo que no soy el único que cuando ando con el asiento arriba me cuesta mucho mover la bicicleta ya que no puedo fletar las piernas ni inclinar la bicicleta porque me topa en todos lados. En cambio, con el asiento abajo me siento mucho más seguro y confiado sabiendo que tengo mucho más espacio para maniobrar. No cualquier dropper funciona en cualquier bicicleta y para elegir uno hay que tomar en consideración varias medidas. La primera es el diámetro del dropper y el diámetro de tubo de asiento que acepta tu cuadro. Lo mejor aquí es consultarlo en las especificaciones técnicas de tu bicicleta y en las especificaciones técnicas del dropper para asegurarte que sean compatibles. Igual es posible poner un dropper de diámetro 39 en un cuadro 31.6 con una camisa, como me pasó a mí porque este tubo de asiento viene de mi bicicleta antigua, pero no es posible usar un dropper 31.6 en un cuadro 39 porque simplemente no va a entrar. La segunda medida es la altura a la que quieres que quede tu asiento, ya que no funciona muy bien tener un tubo que en su inserción más baja levante el asiento más alto de lo que te es óptimo para pedalear. Y otra medida es el recorrido del dropper. Ese recorrido está directamente relacionado con el largo del tubo que entra en el cuadro y lo que va a mandar va a ser la cantidad de inserción que aguanta tu cuadro. Poniendo como ejemplo mi bicicleta, yo sería muy feliz si mi cuadro aguantara un dropper de 200 milímetros de recorrido porque me gustaría que el asiento quede topado abajo al máximo para la bajada. Pero si intentara poner por ejemplo este modelo de 213 milímetros me pasarían dos cosas. Una que no podría bajar el asiento a tope porque el cuadro no tiene espacio para que entre. Tengo 31,5 pero tengo que contar también el sistema y la piola que sale aparentemente aquí directo hacia la derecha y por eso es que está doblada. Entonces no es como que tengáis 31,5 y podáis meter un dropper de 31,5 sino que tenéis que considerar todo lo que sobresale la funda. Y dos que en su extensión máxima el dropper quedaría más arriba de la altura óptima que necesito. Así que en este cuadro en específico, para mi tamaño, la mejor opción sería un modelo como el de 185 milímetros que llegaría a la altura óptima y podría bajarlo aproximadamente 25 milímetros más de lo que lo tengo ahora. Dicho todo esto, espero que te haya aclarado algunas dudas sobre estos tubos de asiento y permítanme ahora contarles mi experiencia y un pequeño review de mi tubo retráctil partiendo por una introducción que Emilio me dio sobre las características específicas de este modelo cuando me lo entregó. Te explico todas las gracias que tiene. Esta distancia es súper baja, entonces permite que el tubo entre muy abajo en el cuadro, entonces donde otras bicis te aguantan hasta 150 milímetros, este te aguanta 160 milímetros de recorrido. Por dentro, en vez de ser un cartucho sellado, es un cartucho de doble tubo, como un doble barril o como un Fox X2. Entonces, con esa válvula se conectan los dos tubos interiormente, entonces si llegase a echar alguna burbuja dentro del cartucho, tú abres aquí, empujas y queda automáticamente sangrado. Perfecto. Este tubo es un Bike Yoke Revive de 160 milímetros de recorrido que lo usé primero en mi bicicleta anterior. Para instalarlo, saqué el mando remoto original y lo cambié por el mando remoto del Revive. Para sacar los droppers con cableado interno, debes tirar del tubo mientras vas metiendo la funda de la piola. Y así lo vas subiendo hasta que salgas fuera del cuadro. Con el sistema afuera, quitan la piola y la funda del sistema que activa el dropper, casi igual a como lo harías con una manilla de freno mecánico. En este punto saqué el asiento y quité el tope del retráctil antiguo para sacar la piola vieja. Y pasé la piola nueva que venía en el kit del Revive por el mando remoto y a través de la funda. Ya que había tirado la funda, quité el mando del manillar, lo puse al final de la funda para tener el largo correcto en la piola y con las marcas del mismo Revive corté la piola al largo recomendado para luego poner el tope. Con esto hecho, no quedaba nada más que tirar de la funda mientras insertaba el tubo y luego poner el mando remoto en su lugar. Creo que de tanto accionarlo en distintas posiciones, el dropper había quedado con burbujas y no fijaba firmemente la posición alta. Pero como bien me había comentado el Emilio, no debía cundir el pánico. Y en vez de tener que desarmarlo y pasar por mantención, simplemente tenía que resetearlo con una llave Allen para dejarlo funcionando perfecto de nuevo. Ya con todo esto listo, solo queda poner el asiento y probarlo. Al poco tiempo le hicimos la mantención de las 100 horas para comprobar que tan simple era. Como datos que pudimos recopilar, lo primero es que se necesita una pequeña extensión para conectar el bombín de alta presión a la válvula. Para quitarle el aire hay que extenderlo y mantenerlo en posición vertical. Y la llave que agarra el vástago debe ser finita de grosor para que calce bien al final del vástago. Un esmeril puede hacer ese trabajo rápidamente. Hay que tener algunos alicates para distintos anillos de presión y tener ojo de no perder ninguna pieza en el proceso. Se limpia con alcohol isopropílico y se vuelve a armar todo con grasa nueva. Si bien no es un trabajo que le recomendaría hacer a cualquier persona, teniendo las herramientas y algo de habilidades manuales, es posible hacerlo uno mismo siguiendo las indicaciones que están disponibles en un video en la misma página de BikeYoke. Lo que vieron fue la primera mantención que le hice a este dropper. Y desde entonces la pasé a mi bicicleta actual y desde ahí le he hecho una o dos mantenciones más en todos estos años de uso, solo por mantener mi conciencia limpia porque este tubito se aportaba a todo ritmo conmigo y a diferencia de otras experiencias que he tenido, este modelo funciona sin golpearlo, no se queda pegado con el frío y es el dropper más suave que he probado. No me cago si lo vas a cunter. No te creo. Miren, ni siquiera cuesta, cacha. Es suavecito. No tiene desgaste en la barra, no tiene prácticamente nada de juego y no me ha dado falla en todo este tiempo, incluso aguantando el rigor de Temuco y su barro que es letal para las bicicletas. Me agrada mucho cuando tiene algo de calidad que hace lo que dice que hace y este es uno de los pocos componentes que he probado que me olvido que está ahí porque simplemente funciona y por eso es que se ha ganado mis respetos. Creo que eso es todo por el video de hoy, así es que creo que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo que le pueda servir esta información sobre sillas de escritorio glorificado, sobre dropper posts, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!